Bueno, y hablando de empatía, nos visitó aquí en los estudios de Noterrías, que es verdad, un influencer que ha basado su contenido en justamente en eso, en tener empatía con los más necesitados. Manuel Conecta es conocido en sus redes por ayudar y documentar a quienes peor la están pasando, convirtiéndose en eso que llaman un influencer con propósito, aunque a él no le gusta esa palabra. Pero bueno, es la que hay para describirlo. Ha sido fuertemente criticado por su contenido. Está en el ojo del huracán. Nombre y apellido. Manuel Conecta. ¿Qué pasó con él? Una vez que lo acusan como de que las historias que pone es falsa, por ahí salieron otros varios influencers también a decirle cantidad de cosas también, porque resulta ser de que los casos que pone son todos falsos. Yo apuesto mucho a los héroes anónimos. No, es bonito registrar esos momentos, sobre todo que te llenan, ¿no? Como ser humano. Sin embargo, tampoco hacer un show de tal magnitud para que la gente sepa que tú hiciste X cosas por ayudar a una persona. Pero hoy lo tenemos aquí en Noterrías, que es verdad. ¿Durmes tú? Para ir a la calle, pues seguro. ¿Durmes en la calle? Sí. Mi familia vendió la casa ahí para ir. Hay muchas personas que pueden pensar que las personas que están en situaciones así de complicadas es porque quieren. ¿Tú qué les dirías? No. Me quiero. La necesidad de... Para poder comer. No puedo usar robar nada de... Mira, sabes que Dios juntó a las personas por una razón, ¿no? Tienes 15 bolívares ahí. Yo te voy a entregar algo, ¿ok? Solo con la condición de que te vayas a descansar. A donde sea que puedas descansar, que te vayas a descansar. Y primero te vayas a comer, ¿sí? Mira, escúchame algo. Cada vez que tengas la posibilidad de ayudar a algo, hazlo, ¿sí? Con lo que tengas. Claro. Que eso es la recompensa de Dios. Sí. ¿Sí? Bueno, y hoy tenemos aquí a Manuel Alejandro Núñez, que es conocido más como Manuel Conecta. Yo siempre me pregunto, uno, en tu caso, cuando te colocaste ese nombre, ¿fue algo que pensaste mucho? ¿Fue el nombre que encontraste? Si supieras que sí. Para muchas personas será casualidad, pero yo estudio para ser administrador de empresas, mención, mercadeo, en Maracaibo, todo eso. Y estudiante universitario, eso es algo que muchas personas no saben. Y lo que la gente ve a día de hoy no fue casualidad. Es algo que lleva una estructura. Yo quise ser como el enlace entre aquellas personas que necesitaran ayuda con aquellas personas que quisieran ayudar en distintas partes del mundo. Y al principio era complicado porque había muchos tabús con respecto al tema, pero la gente después que yo explicaba el nombre sí lo terminó entendiendo. Pero muchas veces las personas pensaban que era casualidad y no. Fue algo planeado, la verdad. Sí, fue planeado. Bueno, menos mal que no fue Manuel Ruki Ruki 78, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Manuel. Si supieras que tengo con respecto a eso un tema que nunca lo había dicho en entrevista. Yo soy muy perfeccionista con las cosas. Entonces, tener en el nombre de usuario un punto, un carácter especial, no hubiese podido. No hubiese podido. Mira, Manuel. Manuel, ¿qué tipo de...? Porque hay gente que muerde el sentido de la gente, que entiende o que huele. Lo que llaman los comediantes es cómo está el mood del ambiente, ¿no? Tú definitivamente encontraste un nicho que nació orgánicamente o también pudo haber sido planificado, o ambas inclusive, ¿no? Bueno, ¿cómo te clasificamos como influencer? ¿No eres un influencer de moda? ¿No eres un influencer de economía? ¿Eres un influencer de qué tipo? ¿Sabes qué? Yo en muchas entrevistas he dicho que a día de hoy esa palabra está como muy desvirtuada. Sí. Yo siento que ahorita cualquiera que tenga una cantidad de seguidores puede salir a la palestra a decir que es influencer y es una palabra que tiene mucho peso. Porque si tú tienes como la responsabilidad de influir en una cantidad de personas, una persona que tenga 10 seguidores, que influye en 9, ya es influencer. Entonces, ahorita cualquiera sale diciendo que es influencer simplemente por tener seguidores. Ahora bien, como no me gusta esa palabra, yo me definía más como creador de contenido. Las personas empezaron a definir más que todo periodistas en entrevistas colocándome el objeto de un influencer con propósito. Como un creador de contenido con propósito. Y al principio no había muchos creadores de contenido que se atrevieran a hacer esta clase de cosas por distintos temas. Más que todo porque era un tabú. Entonces, como que salían realizando una ayuda y era un foco de señalamientos por parte de las personas que decían que no se podía ayudar en redes sociales porque estaba mal visto. Y poco a poco este sentimiento de las personas fue cambiando. Cuando entendieron que al menos por mi parte no era un pasatiempo, sino que lo hacía todos los días durante más de dos años. Entonces, ya entendieron que era algo a lo que quería dedicarme al 100%. Claro, ¿no? Y tú sabes que la... Bueno, ya tú me imagino que has recibido tu dosis de odio en las redes. Me canso. Me canso. Y porque es como alguien decía por ahí, es la cañería de la cultura. Y nunca vas a ser moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Claro, claro. O sea, tienes que entender que si te vas a dedicar a lo que yo me dedico o a cualquier cosa, pero quieres salir a las redes sociales, la gente te va a atacar. Que eso es fijo. Y muchas personas no salen a las redes y eso es algo importante porque les da miedo. Porque voy a recibir críticas. Pero después de que empiezas a trabajar constantemente, ya he hablado en serio, esas mismas personas que te criticaban te están detrás. Porque no buscan la manera, no encuentran la manera ahora de acercarse cuando te hicieron tanto daño. Y es algo que a mí me pasó y a cualquier persona que vaya a salir en las redes le va a suceder también. Claro, claro. Sí, sí. A uno como que el anonimato te permite... Te da fuerza. Te da fuerza. Y te da licencia para insultar. Sí. De eso se trata mucho las redes. Y todos lo hemos hecho de alguna manera, creo yo. O a alguno lo hemos recibido. Ahora, definitivamente en tu caso, muchos dirán, bueno, el aprovechamiento de la pobreza que está haciendo Manuel Conecta o el aprovechamiento de la miseria. Que ya yo sé que tú has respondido a esto de muchas maneras. Pero viéndolo ahorita en perspectiva, ¿cómo lo sientes ahorita? ¿Cómo lo ves? Pues ya la gente ha entendido que esto es más una gran obra que una cosa que se te ocurrió salir en diciembre a regalar Osito, ¿no? Mire, y fue una matriz de opinión que fue cambiando, como te digo, mientras la gente fue viendo que lo hacía de manera constante, esa matriz de opinión fue cambiando, pero dramáticamente. Que la gente fue entendiendo que yo utilizaba mis redes como una herramienta para bendecir. Yo no soy millonario, yo no tengo mucho dinero y por supuesto yo no podía solo. Y si yo por mis redes, utilizándolo como una herramienta, tenía la posibilidad de conseguir más ayudas y por otro lado que salieran muchísimas personas a hacer lo que yo estaba haciendo, yo lo iba a hacer. Entonces, al principio las críticas, yo lo he dicho en otras entrevistas, me afectaban bastante. Y era algo que yo no exteriorizaba en las redes ni intentaba polemizar mucho con respecto al tema. Porque, otro consejo para las personas que creen contenido, aquel que busca destruirte por redes. Como criticándote destructivamente todo el tiempo, lo que quieres que tú le respondas a nivel público. Tal cual, eso es tal cual. Y si tú le demuestras debilidad a nivel público, lo vas a seguir haciendo contigo y con muchos más. Porque sabe que te tiene aquí. Si tú tomas la fuerza y la sabiduría, que es lo más importante, para saber cómo contestar con acciones. En mi caso, mientras más me critican, más actúo. Y mientras más me critican, más ayudo. Entonces, evidentemente, puede a veces como fastidiarme, molestarme a nivel de proyecto y a nivel de marca. Pero yo voy a seguir adelante, porque es algo que siempre va a existir. Claro. Es algo que siempre va a existir. Claro, claro. Tú eres un... tú eres creyente. Tú vas a algún inglés, eres... No soy el mejor representante como para poder decirte esto. Yo también tengo mis errores. Muchas veces la gente... Bueno, empezaron a darme el concepto quizás de un ángel en la tierra, porque yo lancé la frase de instrumentos de Dios. Porque yo le repetí a las personas que así como yo estaba haciendo obras, todos las podíamos hacer. Y todos nos podíamos convertir en instrumentos de Dios. Pero algo que cabe acotar es que evidentemente no soy un ángel. Yo tengo 24 años, yo soy un chamo. Yo vivo, yo tengo mis errores, yo no soy perfecto. Y sí, soy bastante creyente, pero yo soy una persona que además de creer en Dios, creen más en las acciones que en las palabras. Las personas te pueden decir todo el tiempo que son los mejores católicos, los mejores cristianos. Que con el tema de religión que está bastante delicado a día de hoy, pueden ir a misa todos los días a la semana. Pero cuando te das cuenta, eso no termina conllevando lo que es la realidad. Porque salen de la iglesia y quizás no actúan con lo que profesan. Entonces yo soy alguien que quizás no vaya a misa todos los días y quizás falte los domingos a misa. Pero yo prefiero más mostrarlo hacia el prójimo con las acciones que hago todos los días. Y Manuel, tú me imagino, coño, que te has encontrado en conflicto con la idea de Dios. Pues sobre todo tú que vas y lo ves a diario, los desatinos o lo peor que puede dar el ser humano. Y yo me pregunto, ¿esos momentos de duda no te afectan? Yo no me quería poner serio en la entrevista. Yo quería que la entrevista tuviese como otro rumbo. Pero te voy a contar una anécdota. Y fue la primera anécdota que me pasó cuando comencé el proyecto. Donde yo dije, ok, aquí existe un problema y tengo que saber cómo manejarlo. Cuando iba empezando el proyecto, que yo no tenía muchos recursos ni marcas que me apoyaran para poder operar. La gente me donaba colchones usados, cosas en buen estado, pero eran donadas. No tenía la posibilidad quizás de salir a comprar un colchón nuevo para entregárselo a una persona. Y hubo un caso que me consiguió un padre en Maracaibo, un cura. Donde me dijo que atendiera el caso de una persona de edad, una abuelita que tenía 90 y pico de años, que estaba en una condición muy deplorable. Yo recuerdo que fui, quedaba en una parte bastante complicada allá en Maracaibo, un sector bastante complicado. Y cuando entré a la vi, postraba un, ¿sabes las partes de goma espuma que tienen adentro de los colchones? Bueno, ni siquiera el colchón, sino tirada en la goma espuma. En una situación bastante delicada, yo llegué con el colchón que me habían donado y lo coloqué y le hice la donación. Me acuerdo que me dio una bendición y yo me retiré y me fui. Y esa misma noche, el proyecto tenía menos de seis meses, llevaba empezando. Esa misma noche, el mismo padre, el cura que me consiguió el caso, me llama y me dice, la señora falleció. Y yo me había retirado de esa casa hace menos de doce horas. Entonces yo tuve como cierto conflicto a nivel emocional con Dios diciendo, ¿por qué tú permites que esto suceda si yo me acabo de retirar de ahí? Y yo muchas veces he contado esta anécdota, se lo pregunté al padre, porque yo quería quitarme eso de la cabeza. Yo estaba indignado y él me dijo estas palabras. El tiempo de Dios es perfecto y muy probablemente, siempre te he repetido que las cosas pasan por una razón, tú tenías que llegarle con ese colchón a esa abuela para que las últimas horas de su vida las descansara en paz. Yo me quedé callado, le dije, tienes toda la razón. Y no volví a debatir la idea de que Dios no tuviese las decisiones correctas en la vida de las personas, porque las decisiones no las tomamos nosotros, sino que las toma Dios. ¿De qué es lo que va a pasar? Eso me llegó a convencerme en ese punto del proyecto y en ese punto de mi vida, a mis 22 años, a día de hoy tengo 24, que todo pasa por una razón. Y eso es lo que a veces uno no entiende. Y lo llevé a mi plano personal, a mi vida personal, apartando el trabajo, que muchas veces a mí me pasan cosas, a ti te pasan cosas, y a todos nos pasan cosas que no entendemos en el momento. Pero no tenemos a nadie que nos las diga, porque queremos escuchar como la voz de Dios en nuestra cabeza, que nos diga, mira, yo hice esto por esto, y el día de mañana te va a pasar cosas mil veces mejor. Por eso fue que te quita esto de encima. En ese caso, el instrumento de Dios que utilizó para decirme eso fue el Padre. Pero todos los días yo siento que tenemos personas que Dios nos pone en el camino para decirnos, mira, yo te quité a esta persona de tu vida porque te estaba haciendo mal, así tú no lo vieras en ese entonces. Y el día de mañana yo estoy seguro que me lo vas a agradecer. Te dije que no me quería poner serio, pero bueno. Es inevitable con lo que hace Manuel. Manuel, tú has viajado por toda la geografía venezolana. Casi todo. Y me imagino, ¿no? Bastante. Más que yo seguramente. Y yo me imagino que tú te has tomado la temperatura de la calidad humana de cada una de las regiones. No, no seamos tan severos. Digamos de la generosidad de diferentes zonas del país. ¿Cuál dirías tú que son los más abiertos, los más buenagénites? Y es una pregunta difícil porque estoy hablando con un maracucho. Que bueno. Además de que soy de Maracaibo, que es la mejor ciudad que existe en el planeta Tierra. Fuera de duda. Además de que eso es evidente. Me pudo meter en problemas porque, a ver, yo siempre dije desde que empecé el proyecto que quería tener la posibilidad de pisar la mayor cantidad de ciudades de Venezuela posible y de países de Latinoamérica. Inclusive salir de Latinoamérica con las labores. Al principio me decían loco, pero después lo comencé a lograr. Y esas mismas personas que me decían loco, se tuvieron que callar. Era como que, ¿cómo lo hizo? Hay muchas partes de Venezuela que yo han... Los casos me llevan a mí a pisar partes que yo nunca en mi vida había pensado pisar. Como por ejemplo, apareció un caso en Varinas, en Venezuela. Y yo quizás tenía una percepción de Varinas errada. Yo pisé Varinas y me enamoré de Varinas. Apareció un caso en Puerto Ordaz. ¿Qué voy a hacer en Puerto Ordaz? Es lo lejos que me queda Puerto Ordaz de Maracaibo. Yo pisé Puerto Ordaz y me enamoré de Puerto Ordaz. Y lo cálida que es la gente y que empecé a recorrer el país y me di cuenta de lo distintas que son las personas, pero hay un punto del venezolano en común que siempre está. Así siempre digo, no, que la gente en Venezuela siempre está obstinada, siempre está fastidiada. Es lo cálido. Lo cálido, yo creo que cuando uno sale del país se da cuenta también afuera que uno se encuentra un venezolano y se ve a leguas de cómo te puede tratar. O sea, adentro o afuera del país. Pero esa pregunta no creo que te la pueda responder. Yo creo que cada ciudad de Venezuela que ha pisado hasta estos momentos. Este año hemos tenido la posibilidad de pisar 13 ciudades distintas y de cada una me he llevado algo. Entonces que yo te diga, mira, esta me encanta más que la otra. Yo creo que te estarían mintiendo como tal, porque el día de mañana piso tres ciudades nuevas de Venezuela y te tengo que cambiar la respuesta. Cada ciudad tiene su parte en específico. Yo, mira, Valencia, Maracaibo, Caracas, Puerto Ordaz, Maturín, Barquisimeto, Margarita, muchas partes, muchas partes que, Marinas, que nunca pensé en mi vida que iba a pisar. Y el año pasado no tuvimos prácticamente la posibilidad de viajar por Venezuela. Este año sí, porque hay muchas marcas que han confiado en el trabajo que hemos venido realizando y que están haciendo posible estas cosas. Y entre el año pasado y este, también realicé labores en los Estados Unidos, en México, en Colombia. He ido varias veces este año a realizar labores. Y pidiéndole a Dios que esto se pueda seguir extendiendo para que el día de mañana yo te pueda decir en otra entrevista, mira, logré pisar la gran mayoría de ciudades de países de Latinoamérica. Es más o menos lo que estoy buscando. Perfecto. Manuel, muchísimas gracias por haber venido. ¿Hay algo, algún nuevo proyecto que quieras comentar, de algo de lo que tienes proyectado para ti? Mira, voy direccionado hacia hacer algo que no he dicho todavía en muchas oportunidades a nivel público, pero quiero tener la posibilidad de motivar a muchas más personas con lo que estoy haciendo desde otra ventana. Quiero tener la posibilidad de empezar a dar conferencias. Obviamente para eso hay muchas cosas que estoy intentando estructurar detrás y que voy puliendo, pero yo voy direccionado hacia eso y yo creo que es una de las primeras veces que lo digo en una entrevista abierta y cuando yo lance como tal en todo lo que he estado trabajando y voy a trabajar, yo realmente quisiera que la gente me apoyara bastante porque es un tema a nivel personal que me mueve mucho y quisiera tener la posibilidad de motivar y después una conferencia que la gente se vaya con algo. No solamente para que salgan a ayudar, sino que se vayan con algo y que les funcione. Entonces es uno de los proyectos nuevos que los que he venido trabajando que quiero realmente que funcione y que sé que va a funcionar. Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Carauta Digital y no te rías que es verdad. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Estaremos muy pendientes de todo lo que estás haciendo. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.